bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra eucaristía correspondiente a la vigésima tercera semana del tiempo ordinario desde tele vida el canal católico de la familia santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como tele vida nuestra celebración será transmitida a través de promesa mrc radio abc tv3 boca chica hoy la iglesia celebra la memoria obligatoria de san conelio papa y san cipriano obispo mártires oramos por los siguientes difuntos yolanda reyes viuda no boa jose altagracia muñoz altagracia alcántara julio el padre julio césar tabares diácono jose mejiña juana heredia jose corporán isabel díaz romero juan carlos díaz isabel zapata donatila castro rosy hidalgo y alba romero también por todas las almas del pulgatorio e intención especial por los televidentes y donantes de tele vida también en acción de gracia por el cumpleaños de siana martínez con fe esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta eucaristía reverendo padre robel valentín alcántara de la parroquia san felipe apóstol acompañado del diácono rafael martínez cantamos bendeciré al señor con toda mi alma con toda mi alma bendeciré al señor bendeciré al señor por todos los por todos los siglos por todos los siglos bendeciré al señor él es quien perdona todas mis verdades el que siempre sana mis enfermedades él es quien nos colma de amor bendeciré al señor con toda mi alma con toda mi alma bendeciré al señor bendeciré al señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu querida familia hoy damos gracias a dios que nos reúnen esta celebración eucarística que nos reúne a nosotros que estamos aquí en esta capilla en este lugar de oración y nos reúne también con aquellos que nos siguen desde sus hogares que nos escuchan o que nos ven nos unimos todos como una misma familia y hoy pues nos unimos por intersección de estos santos mártires que hoy recordamos que hoy celebramos y que hoy vemos como modelo es san cornelio san cipriano quienes murieron por defender la fe y hoy pues nosotros también le decimos al señor que estamos dispuestos a lo que sea necesario para llevar adelante esta fe que a él le profesamos por eso para celebrar con dignidad estos sagrados misterios vamos a reconciliarnos con dios vamos a reconocer ante el señor que somos pecadores vamos a reconocer nuestras faltas nuestras debilidades ante jesús y cantando vamos a pedirle al señor que tenga piedad y misericordia de nosotros ten piedad señor ten piedad señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mi cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos, oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo Como abnegados pastores y mártires invencibles A los santos Cornelio y Cipriano Concédenos, por su intersección Ser fortalecidos en la fe y en la constancia Para trabajar con empeño Por la unidad de tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada de la Carta del Apóstol San Pablo A Timoteo, capítulo 1, del 15 al 17 En esta lectura se nos recuerda dos cualidades del cristiano Autenticidad y constancia en su vivir Escuchemos Lectura de la primera Carta del Apóstol San Pablo A Timoteo Querido hermano Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Y yo soy el primero Y por eso se compadeció de mí Para que en mí, el primero Mostrara Cristo Jesús toda su paciencia Y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él Y tendrán vida eterna Al Rey de los siglos Inmortal, invisible Único Dios Honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo vamos a responder Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Aleluya Alabad, siervo del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6, del 43 al 49. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Debemos procurar estar siempre a los pies del Señor, pues hablaremos de servicio y de amor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol sano que dé fruto dañado Ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto Porque no se cosechan higos de las salsas Ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón Saca el bien Y el que es malo de la maldad que saca del mal Porque lo que rebosa del corazón Lo habla la boca ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí Escucha mis palabras y las pone por obra Le voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificaba una casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Vino una crecida Arremetió el río contra aquella casa Y no pudo tambalearla Porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone por obra Se parece a uno que edificó su casa sobre tierra Sin cimiento Arremetió contra ella el río Y enseguida se derrumbó Y quedó hecha una gran ruina Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por la proclamación de este santo evangelio Se nos perdone mis hermanos y hermanas Nuestros pecados Amén Bien, pues agradeciendo al diácono Rafael A los lectores que nos acompañan A todos los aquí presentes Y los que nos siguen desde sus hogares Miren, me llama mucho la atención El tema del martirio El tema del martirio Y justamente esta liturgia de la palabra Hoy nos enseña Por qué una persona Es capaz De enfrentarse O de aceptar Sin problema El martirio En su vida Sin importar El medio por el cual se ha martirizado Porque no es solo morir Sino la forma en que mueren los mártires Y esto es lo fuerte Es lo difícil ¿Qué es lo que pasa con el mártir? El mártir Por eso decía un gran santo Sangre La sangre de los mártires Es semilla de nuevos cristianos ¿Por qué? Porque un mártir No es más que una persona Que sabe lo que cree Que no ha tenido Que su experiencia de Dios No ha sido una experiencia intelectual No ha sido una experiencia de ideas No, no Ha sido una experiencia vivida Y cuando tú has tenido Esa experiencia de Dios Cuando tú has tenido Ese encuentro con Dios Tú estás dispuesto A lo que sea necesario Con tal de no apartarte de Dios Con tal de seguir La voluntad de Dios Y por eso, por ejemplo Nosotros podemos ser mártires Cada día de nuestras vidas Deberíamos hacerlo ¿Por qué? Porque cada día de nuestras vidas Nosotros tenemos que renunciar a cosas Para mantenernos cerca de Dios Tenemos que renunciar a ocasiones de pecado Tenemos que renunciar a pecado Tenemos que tomar decisiones Cada día Cada día Para mantenernos cerca de Dios Para mantenernos cerca de Dios ¿Qué hicieron Cornelio y Cipriano? Bueno, pues había una herejía en la iglesia En aquel tiempo Que decía que Dios No, o que la iglesia No tenía autoridad Para perdonar todos los pecados ¿Cuál pecado específicamente? Decían unos Bueno, pues quienes defendían esta teoría Decían En ese tiempo Era tiempo de persecución Entonces, los tiempos de persecución Pues obviamente No todo el mundo tiene la misma fe Y los que tienen la fe Un poquito floja Cuando hay persecución ¿Qué hacen? Por aquí, que más cerca Él no se va a dejar matar Él no tiene esa firmeza Entonces, había algunos que decían Cuando termina la persecución Entonces, esos cristianos Que renegaron su fe Que no murieron por eso Porque renegaron de su fe Entonces, querían volver para la iglesia Querían volver para la iglesia Sin embargo, decían estos No pueden volver La iglesia no tiene suficiente autoridad Para perdonarle a ustedes De haber renegado de su fe Decían ellos Decían Cornelio y Cipriano Sí pueden volver Y es lo que dice San Pablo hoy En la primera lectura Que hemos escuchado Y dice San Pablo ¿Qué es lo que yo he descubierto? Que Jesús vino a salvar a los pecadores Dice, y yo el primero Yo el primero Porque él ha tenido primero misericordia conmigo Si yo estoy aquí Es por pura misericordia de él Y él lo dice en otra parte En el libro de los hechos de los apóstoles Yo era el que lo perseguía A los cristianos Sin embargo, ahora soy el perseguido ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas también nosotros a veces Les cerramos las puertas de la iglesia? Con nuestras actitudes O con nuestros prejuicios ¿Eh? Con nuestros prejuicios Porque creemos que los que estamos en la iglesia Somos buenos Yo siempre le digo ayer en la parroquia La gente se lo sabe Yo le digo El día que todos seamos santos Cerramos la iglesia Cerramos la parroquia Ahí mismo se cierra la parroquia El día que todo el que va a misa Sea santo Se cierra la parroquia ¿A qué vamos para misa? ¿Por qué seguimos yendo a la iglesia? Porque sabemos que necesitamos Seguir escuchando la palabra de Dios Necesitamos seguir encontrándonos con Dios Y si nosotros que vamos a la iglesia Lo necesitamos ¿Cuánto más lo necesitan Los que están fuera? Y nosotros a veces En lugar de abrirle las puertas Se las cerramos ¿Eh? Se las cerramos Pero eso habla de nosotros Dice Jesús en el Evangelio No hay árbol bueno Que dé fruto malo ¿Eh? De lo que está lleno el corazón Es de lo que habla la boca Usted puede decir mucho alabar Y mucho gloria a Dios Y gloria a Dios Y gloria a Dios Pero como usted se comporta Ante su hermano Por eso dice el Evangelio Me encanta ese Evangelio Me encanta esta parte que dice Es que El que escucha la palabra de Dios Y no la pone por obra Es como el que construye sobre arena Ahora El que escucha la palabra Y la pone por obra Es el que construye sobre piedra ¿Eh? Es el que realmente está siguiendo La palabra de Dios No es el que la escucha No es solo ir a la iglesia ¿Eh? Es poner por obra lo que ya aprendemos ¿Eh? Es como Y con esto quiero terminar Es como la gente que dice No, que yo Cuando era católico Yo hacía esto, esto y esto Y yo digo Sí, pero eso nunca te lo mandó la iglesia Usted lo hacía por charlatán ¿Eh? Yo nunca he visto a nadie Que la iglesia diga Que lo mande a beber O yo he visto O que lo mande a drogas Yo nunca he visto Ninguna iglesia Y yo tengo mi vida siendo católico A mí nunca me han mandado a eso Yo no sé si a usted ¿A usted lo han mandado? No O sea Es que son tus obras Tú eres el que sabe Lo que haces con el evangelio Que escuchas ¿Eh? Lo que haces con el evangelio Que escuchas Cornelio y Cipriano Lo llevaron hasta la muerte ¿Nosotros qué estamos dispuestos a hacer? ¿A qué estamos dispuestos a morir? Para mantenernos firmes Y fieles Al evangelio que hemos recibido Pidámosle al Señor Porque no es que sea fácil tampoco ¿Eh? No es que sea fácil Pidámosle al Señor Que nos dé la gracia y la fuerza Al Espíritu Santo Para nosotros poder Hacer todo lo que esté a nuestro alcance Para mantenernos fieles al Señor Mantenernos fieles a su palabra Y así un día Con Cornelio Con Cipriano Con María Con José Con San Felipe Con San Pablo VI Nos encontremos allá ¿Eh? Nos encontremos allá Dando gloria A nuestro Padre Celestial Que así sea Mis hermanos Hermanas Amén Presentemos entonces Con fe Al Señor Todas nuestras súplicas Todas nuestras necesidades Porque Él en su inmenso amor Y misericordia Nos escucha Por la iglesia Cimentada sobre la roca firme Que es Jesucristo Para que presente a los hombres Su ministerio Redentor Y los atraiga a Él Oremos Te rogamos Óyenos Por los pastores de la iglesia Para que el Espíritu de Jesucristo Se haga presente en sus vidas Y les dé acierto Para conducir a todos A la comunión perfecta Con Él En su iglesia Oremos Te rogamos Óyenos Por nuestra sociedad Para que en ella Se iluminen los corazones De los que siembran el pánico La incertidumbre El desorden Y la violencia Que encuentren a Jesucristo Descubran su dignidad Y vivan conforme a ella Con valores altos Y va Y justos Oremos Te rogamos Óyenos Por los dirigentes Por los dirigentes políticos Y sindicales Y por nuestros gobernantes Para que velen Para que velen En unidad En unidad y amor sincero En unidad y amor sincero En unidad y amor sincero No sólo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos Queremos darte algo más De entregarte nuestro ser Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Y dijo un ciclo generoso Para aceptar su misión Oren conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que hoy traemos A este altar Que es mío Y que es también de ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Los dones de tu pueblo Ofrecidos en honor De la pasión De tus santos mártires Y lo que dio fortaleza En la persecución A los santos Cornelio y Cipriano Nos dé también a nosotros Constancia en las adversidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tú eres Ensalzado En la alabanza De tus santos Y cuanto Pertenece A tu pasión Es obra Admirable De tu poder Tú Bondadosamente Otorgas El ardor De su fe Das firmeza En la Persever Y concedes La victoria En el combate Por Cristo Señor Nuestro Por eso Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando Un cántico Nuevo Y también Nosotros Con todo El ejército De los ángeles Te aclamamos Por siempre Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Llenos Está El cielo Y la Tierra De su Gloria Hosanna En el Cielo Bendito El que Viene En Nombre Del Señor Santo Es el Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando Iba a ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y lo Dio A sus Discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Dios Mío Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Gloria Y alabanzas A ti Jesús Santo Eres Tú Mi Dios Santo Eres Tú Porque Este Te Santo Y alabado Eres Tú Mi Dios Santo Y alabado Eres Tú Mi Señor Santo Y alabado Eres Tú Mi Jesús Este Este Es El Sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De la Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuántos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Francisco Sus Obispos Auxiliares Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Los Los Hemos Presentado Al Inicio De Esta Eucaristía Nuestros Familiares Y Amigos Dale Señor El Descanso Eterno Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Cornelio Cipriano Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Potente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén El amor De Dios Y La Misericordia De Dios Ha sido Derramada En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Digamos Con Fe Y Esperanza Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo Es El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles Y Nos Lo Dices A Nosotros La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Que Son Tantos Jesús Si No Mira Más Bien La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Tu Espíritu En El Amor De Cristo Compartan Un Saludo De Paz Paz Coldero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad Coldero De Dios Coldero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad Coldero De Dios Coldero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Mis Hermanos Hermanas Aquí Está Jesús El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Somos Nosotros Invitados A Participar En Este Banquete Del Señor Señor No soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Que El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarde Hasta La Vida Eterna Amén Invitamos a las Personas Que Están En Sus Casas Los Que No Pueden Comulgar De Manera Presencial A Que Se Unan A Nosotros En Una Oración De Comunión Espiritual Diciendo Jesús Mío Creo Filmemente Que Está En El Santísimo Sacramento Del Altar Te Amo Sobre Todas Las Cosas Y Deseo Tenerte Dentro De Mi Alma Ya Que Ahora No Puedo Recibirte Sacramentalmente Ven Espiritualmente A Mi Corazón Como Si Ya Hubieses Venido Te Abrazo Y Me Uno A Ti No Permitas Que Me Apartes De Ti Amén Yo siento Señor Que Tú Me Amas Yo siento Señor Que Te Puedo Amar Háblame Señor Que Tu Siervo Escucha Háblame Que Quieres De Mí Señor Tú Has Sido Grande Para Mí Para Mí En En El Desierto De Mi Vida Háblame Háblame Yo Quiero Estar Dispuesto A Todo Toma Mi Ser Mi Corazón Es Para Ti Por Eso Canto Tus Maravillas Por Eso Canto Tu Amor Por Eso Canto Tus Maravillas Por Eso Canto Tu Amor Te Alabo Señor Por Tu Grandeza Mil Gracias Te Doy Por Tu Gran Amor Heme Aquí Señor Para Acompañarte Heme Aquí ¿Qué Quieres De Mí Señor Tú Has Sido Grande Para Mí Para Mí En El Desierto De Mi Vida Háblame Háblame Yo Quiero Estar Dispuesto A Todo Toma Mi Ser Mi Corazón Es Para Ti Para Ti Por Eso Canto Tus Maravillas Por Eso Canto Tu Amor Por Eso Canto Tus Maravillas Por Eso Canto Tu Amor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Dios Oremos Concédenos Señor Por Este Sacramento Que Hemos Recibido Ser Confirmados Por La Fuerza De Tu Espíritu A Ejemplo De Los Santos Mártires Cornelio Y Cipriano Para Dar Fiel Testimonio De La Verdad Del Evangelio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecemos Al Padre Robert Valentín Alcántara De La Parroquia San Felipe Apóstol Por Esta Celebración Tan Hermosa De La Palabra Gracias Padre Por Siempre Decir Que Si Y Al Diácono Rafael Martínez También Al Ministerio De Música Que Nos Acompañan Y Al Equipo De Trabajo De Tele Vida A Todos Ustedes Aquí Presentes Y A Lo Que Nos Siguen Desde Sus Hogares Gracias Gracias Por 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 De Sintonía Ahora Nos Preparamos Para La Bendición A Nuestra Madrecita Santísima Que Sigue Intercediendo Por Nosotros De Forma Muy Especial Por Todos Los Enfermos Nuestra Madre De Las Mercedes Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Su Espíritu Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Sobre Toda Su Familia Y Les Acompañe Siempre Amén Pueden Ir En La Paz Del Señor Demos Gracias A Dios Planta Tu Casa Sobre La Roca Que Jesucristo Te Ayudará Planta Tu Casa Sobre La Roca Que Jesucristo Te Ayudará Que Venga El Río Que Sople El Viento Pero Tu Casa No Se Caerá Que Venga El Río Que Sople El Viento Pero Tu Casa No Se Caerá Planta Tu Casa Sobre La Roca Que Que